Amiga oyente, cada día te desafío a recibir esta poderosa identidad, que desaloja los miedos, sin miedos ni cadenas, nuestra meditación para cada día. Tú eres la hija amada de Dios, permite que su amor destruya tus miedos y pulverice tus cadenas. Les dejamos con Némesis Guerra en la presentación de Sin Miedos Ni Cadenas. Buen día, para hoy 7 de junio nuestra emoción matutina tiene por nombre Sillas Agregadas. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo a diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Salmos 39, 6. Ahora lo puedo. Vivo cansada. Tengo demasiadas cosas para hacer. ¿Cuántas veces durante esta semana dijiste una frase similar a esta? Aunque continuamente nos quejamos del ritmo frenético que llevamos, muy pocas veces tomamos las medidas necesarias para cambiar. ¿Por qué? Porque aunque vivir a la carrera nos cansa, también nos hace sentir importantes e irreemplazables. Además, cuanto más rápido vamos, menos sentimos. Estar ocupadísimas es una especie de anestesia que adormece la pena y la soledad. De hecho, estamos tan acostumbradas a vivir así, que no hacer nada nos pone nerviosas, nos llena de culpa. Creemos que necesitamos días más largos de 48 horas, pero tampoco nos alcanzarían. Colonizaríamos cada espacio de quietud con actividades. No necesitamos más tiempo, necesitamos más paz. No nos gusta admitir que elegimos estar ocupadas más de lo que imaginamos. Preferimos pensar que somos víctimas de las circunstancias. Hace un tiempo leí una anécdota sobre dos pastores, uno joven y uno jubilado, que conversaban acerca de una iglesia. El pastor joven comentaba acerca de cómo Dios había bendecido tanto su ministerio que la iglesia había crecido exponencialmente. Ahora, él se encontraba ocupadísimo atendiendo las interminables necesidades de la feligresía. El pastor jubilado lo escuchó pacientemente, notando que sus palabras daban a entender que él no había tenido responsabilidad alguna por el crecimiento de la iglesia, ni por la excesiva lista de responsabilidades que cargaba. Entonces sabiamente le dijo, No fue solo Dios, tú seguiste agregando sillas. Nos gusta pensar que no tenemos control alguno, pero seguimos agregando sillas. Cuando nuestro día está lleno, aceptamos otra responsabilidad, creyendo que estar ocupadas nos hace importantes. No es difícil decidir cómo quieres que sea tu vida, o escribe Shauna Nietzsche, en agridulce. Lo difícil es decir que estás dispuesta a renunciar para poder hacer las cosas que realmente te importan. Lo difícil es elegir qué sillas vamos a quitar para tener espacio emocional. El verdadero desafío es aceptar nuestras limitaciones, nuestra afinitud, como una bendición y no como un castigo. Señor, hoy renuncio a la idea de que estar ocupada significa ser importante. Enséñame a desacelerar y a recibir tu paz. Quiero hacer espacio para el silencio. Quiero priorizar mi salud emocional y la de mi familia. Muéstrame qué cosas no deberían estar en mi agenda para hoy y dame el coraje de quitarlas. Gracias por tu ayuda constante. Amén. Que la luz que Dios nos dio pueda brillar cada momento en ti y ayudarte a vivir sin miedos ni cadenas. Que el Señor te bendiga. Ser una evangelista con todo el corazón.